Súbete, súbete, súbete Hoy te vi tan solita Y tu mirada me dice que no estás bien Te juré que siempre estaré Que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas, soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas, soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña a tu cuerpo Y mi boca a tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Estoy loco por sacarte de esta soledad Cuidarte de esos besos que él ya no te da Tú llamas, tú llamas cuando quieras Tú llamas cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Yo sé que estás para mí Yo soy para ti No dejemos morir No dejemos morir lo que tenemos aquí Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Por eso metí uno Hey, 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 hey Súbete, súbete, súbete Tú me llamas Tú me llamas そう me llamas Gracias por ver el video.